Muy buenas noches, bienvenidos a el informe del tiempo. Santiago estuvo soleado, brumoso, algo fresco y con sensación térmica baja al comienzo de la jornada. La capital presenta 19 grados con un 75% de humedad. Las mínimas fluctuaron entre 14 y 16 grados, mientras que las máximas variaron entre 25 y 27 grados. La costa de la Norte Grande estará soleada con nubes marinales dispersas. El litoral de Atacama y Coquimbo presentará sol entre escasas nubes, con máxima en la Serena de 25 grados, mientras que el interior estará soleado y caluroso. La costa central varará de nublado a semisoleado y Valparaíso se resiste a abandonar la máxima de 21 grados. En los valles amanece nublado con bancos de nubosidad baja y niebla, pero desde mediodía estará soleado con máximas entre 28 y 27 grados. En la zona sur amanece nublado con chubascos al amanecer en Valdivia. Sin embargo, a la hora del té y el mate de la tarde, el sol aparecerá entre escasas nubes con ambiente templado en Temuco, pero fresco en Puerto Montt. El extremo autral despertará soleado y desde mediodía las nubes se adueñan de los cielos locales, panorama que favorece la ocurrencia de chubascos en Punta Arenas y helada matinal en Puerto Williams. Isla de Pascua y Juan Fernández disfrutarán de sol entre nubes con máximas de 26 y 22 grados, en tanto que vidas trías en la Antártica continuará nublado con esquemas de 4 y 1 grados bajo cero. Mañana viernes y el sábado en Santiago estará soleado y brumoso, pero con bancos de nubosidad baja y nieblas matinales, lo que obligará a conducir con extrema precaución hasta las primeras horas de la mañana, a la espera de máximas de 28 y 30 grados. El domingo estará despejado con 31 grados en la tarde. Quédese con nosotros, ya viene un nuevo capítulo de Casa de Muñecos, y les recordamos que a partir de las 22 horas Mega está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años, y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web, ahoronoticias.cl, muy buenas noches, que descanse.